Hola, ¿cómo están? Les quiero enseñar a hacer este turbante de una forma rápida y fácil en 5 minutos. Para esto van a necesitar lana, una aguja de número 5, tijeras y una aguja lanera. Vamos a empezar haciendo 104 cadenas. Hacemos un nudo para empezar y hacemos 104 cadenas o las cadenas que alcancen para hacer 54 centímetros de largo. Esto es una medida estándar, si quieren hacerlo para alguien más chico, alguien más grande, pueden medirse ustedes mismos, pero con esta medida va bien para alguien adulto. Una vez que hicimos la cadena, vamos a hacer 2 cadenas más que van a ser como si fueran un punto alto. Y ahora en el tercer punto, evitando estos dos que hicimos recién, vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a hacer por todo lo que queda de tejido, un punto alto en cada punto. Bien, una vez que terminamos, nos tiene que quedar algo así, vamos a volver a levantar con 2 puntos bajos, damos vuelta el trabajo. Y en vez de hacer los puntos agarrando los 2 puntos de abajo, como haríamos normalmente, lo vamos a hacer agarrando solo el hilo de enfrente, el que tenemos más cerca nuestro. Y hacemos puntos altos en toda la vuelta, solo agarrando el punto de adelante. Ahora para la vuelta número 4, hacemos de nuevo 2 cadenas, simulando un punto alto. Damos vuelta el trabajo, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de en el punto de adelante, en el punto de atrás. Y hacemos toda la vuelta, haciendo puntos altos solo en los hilos de atrás. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar. Damos vuelta el trabajo, y ahora lo que nos queda hacer es repetir. En esta vuelta, hacer puntos altos en cada punto, pero en el punto más cercano a nosotros. Terminamos la vuelta, damos vuelta el trabajo, y ahora tenemos que hacer puntos altos en cada punto del punto de atrás. Tenemos que ir intercalando esta forma de tejido hasta la vuelta 9. Una vez que terminamos la vuelta 9, nos tiene que quedar algo así. Y ya está listo todo el tejido. Ahora lo que queda es coserlo. Vamos a hacer un nudo cortando el hilo que nos quedó, como para coser con eso. Y tiramos. Ahora, teniendo la parte de afuera, la parte que tiene más textura, lo vamos a doblar de esta forma. Con el lado de afuera, estando del lado de adentro. Y lo doblamos así. Ahora lo doblamos cada extremo, de esta forma. Y unimos cada punta con el medio de la otra punta, de esta forma. Enhebramos la aguja, y lo que vamos a hacer es coser a lo largo. De esta forma. Ahora van a atar con el primer hilo que teníamos de cuando empezamos a tejer. Y este hilo que estábamos usando para coser. Le hacemos un nudo, y cortamos. Si quieren pueden esconder el hilo, pero la verdad que va a quedar muy en el medio y no se va a atar para nada. Y listo, ya estaría. Ahora lo dan vuelta, acomodan el nudo ese que quedó. Y ya estaría. Bueno, si les gustó, les dejo mi Instagram para que puedan ir a ver más fotos de las cosas que hago. Me serviría mucho si se suscriben, si dejan su me gusta o si comentan. Y muchas gracias por quedarse hasta acá.